La línea de agua, 81, unifón, bravo, o Victor, o Victor, bravo, si, no tengo tu indicación, no tengo tu indicación, no tengo tu indicación, no tengo tu indicación, ¿cuál es el? Roger, Roger, es ECO, Alfa, 4, Foxtrot, Sierra, Charlie, Portable, España, América, 4, Florida, Sevilla, Canadá, Portable, ¿ok? Ok, 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 ok Me falta el número. Pero repite el número. ¡El número! ¡Roger! 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 ¡Foxtro! ¡Cinco! ¡Golf! ¡Xilófono! ¡Xilófono! ¡59045! ¡India! ¡November! ¡95! ¡Lima! ¡Papa! ¡Muy bien! ¡432! roger 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 mi locator es india november 81 victor bravo india november 81 victor bravo italia nicaragua 81 venezuela brasil roger ok chao chao muchas gracias muchas gracias una pregunta 432 tenés chao chao es que no me dio para darte la mano